Volvemos con más información, ayer se llevó a cabo la presentación de la segunda parte del gabinete con Claudia Chainbaum que le apuesta entre gente que ya ha trabajado con ella en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de gobierno nombraron a Salud, Energía, Función Pública, SCT y Sedatu y otros que están junto con Andrés Manuel López Obrador ¿Cuál sería tu opinión, tu análisis, mi querido Ernesto Núñez, Subdirector de Animal Político, Escritor y Periodista? Bienvenido, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis Alberto? ¿Cómo estás? Buen día, buen día a ti y a todo el auditorio Pues se va completando, ¿no? Poco a poco ahí el equipo de gobierno y un poco en la misma lógica de lo que platicamos la semana pasada creo que son nombramientos que muestran como un, no sé si coincides conmigo más una apuesta por la experiencia, por el conocimiento, por la técnica que por cargos políticos, ¿no? Es decir, no ve uno ahí, alguien que tú digas de plano este lo pusieron por darle una cuota a X grupo o darle una cuota a X facción de morena o qué sé yo me parece que todos los... Si algo caracteriza a todos los nombrados ayer, pues esa experiencia en el ramo en el que van a estar y una trayectoria sólida, ¿no? O sea, digo, cuando uno ve que se no vi sin salud alguien que dirigió el Instituto Nacional de Nutrición de una manera muy exitosa y que es un médico con un gran prestigio y no ves en cambio, por ejemplo, a un López-Gatell o algo así pues te da mucha certeza, ¿no? de que hay un ánimo de hacer las cosas bien y creo que eso, pues eso está bien no sé si pensías ahí conmigo, pero creo que en general los nombramientos es gente con mucha experiencia técnica Garra Mírez de la O, que es muy... que es también, ¿no? Mucho prestigio ya había generado mucha certeza que estuviera ahí y pues bueno, dos personas estuvieron ya con Claudia en el gobierno de la ciudad Selena González y Jesús Ecteva que fueron su secretario de... su secretario de finanzas y su secretario de obras que ahora estarán en su equipo y alguien muy cercano a Andrés Manuel, como es Raquel Buenrostro ayer se decía que ese es como un nombramiento más político pero bueno, Raquel Buenrostro tiene una atributada trayectoria política perdón, técnica y pues se habla muy bien de ella en términos de eficiencia con el tema de los ingresos, en fin la llamó ayer, claro, diciendo incorruptible esperemos que así sea porque creo que la función pública es un área en la que hay pues varios déficits, ¿no? en este sexenio creo que el combate a la corrupción se quedó muy a medias y pues ella ojalá lo lleve hasta donde se debe llevar porque pues una de las grandes ofertas desde el 2018 ha sido el combate a la corrupción sin duda, yo coincido contigo en el sentido de que experiencia lealtades algunos de continuación y Ernesto, pues nos... ¿cuándo van a anunciar los de seguridad y los de gobernación, eh? los de la Marina ayer dejó, ayer dejó un poco la duda de la virtual presidenta porque la semana pasada recordarás que dijo el próximo jueves nos vemos y otra vez ayer ella utiliza la expresión jueves de gabinete pero ya cuando le preguntaron ayer los colegas ya no comprometió a que sea el próximo jueves exactamente faltan áreas importantes falta gobernación falta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que son dos nombramientos pues obviamente muy importantes por los temas ahí habrá ahí está el tema político, ¿no? falta cultura falta turismo y luego faltan dos en donde todos sabemos así ha sido históricamente que primero tiene que haber un digamos primero tiene que haber un acuerdo en las cúpulas militares que es Serena y Marina y cuando eso ocurra pues ellos por lo menos yo recuerdo cuando a mí me tocó cubrir en el Sergenio de Calderón recuerdo que primero hubo un convenio una especie de acuerdo un conclave quise decir entre los militares para decir para ofrecerle al presidente electo varias opciones dos o tres opciones por cargo no te creas que me ofrecen tanto y ya el presidente electo elege ahí esa ha sido digamos la costumbre y normalmente eso ya se hace cuando está ya mucho más cerca la conformación del gobierno que no nos extrañe que veamos lo que resta en el gabinete digamos en el equipo civil gobernación cultura turismo secretaría de seguridad y protección ciudadana por ahí me falta alguna y una muy importante bienestar que es como lo que antes era la Cere Sol que es todo el manejo de los problemas sociales y después veamos los mandos militares quizá ya más cerca de octubre cuando ya vaya a ser el cambio de gobierno pero no sé si vaya a ser la próxima semana Luis o vaya a ser hasta el otro jueves ayer lo dejó la doctora Sherman ahí un poco medio veremos digamos conclusiones de eso entonces pues creo que va bien ¿no? los 12 nombres hasta ahorita 6 mujeres 6 hombres una combinación de colaboradores muy cercanos de Claudia Sherman en el gobierno de la ciudad algunas personas que ya colaboraron antes con el presidente López Obrador el único que repite en sí en su cartera es Ramírez de la O y todos los demás pues hay ahora sí que baraja nueva yo no veo no le veo muchas posibilidades a que vaya a repetir alguien más pues hablaba de Rosa Icela se hablaba de Elisa Alcalde la verdad creo que no yo creo que Claudia Sherman hará sus propios nombramientos ahí y pues ahí vendrá la gran duda ¿no? de lo que hablábamos la semana pasada si finalmente Harford superará este supuestamente según se dice veto del propio presidente para lograr integrarse a las carteras de seguridad ciudadana y pues ver quién queda en gobernación que siempre es una cartera muy importante ¿no? veremos y iremos muchas gracias mi querido Ernesto porque sí nos dejó nos dejó sí con la expectativa todavía como que faltan es un gran abrazo Luis igualmente fuerte abrazo ¡Gracias!